hola buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo cuando veas este vídeo hola mi amor hoy quiero compartir contigo este vídeo del amor donde vamos a preguntar esa persona cual tengas en la mente si es que tienes una personita especial vale piensa en ti te ama verdaderamente puedes confiar en esa persona qué es lo que está pasando vale los que no tenéis a nadie vamos a ver también qué es lo que va a pasar para todos ustedes incluyendo el edad más avanzadas en el amor vale nos vamos a estar adaptando así tantito a todas las energías no se preocupen aquí tienes dos opciones la ranita mexicana vale es opción número uno y esta pirámide energética es opción número dos yo te recomiendo mirar el vídeo hasta un final porque porque hace cuenta que a veces pues como que las energías pueden estar compartidas vale y reflejadas en las dos opciones ahorita yo comenzaré con opción número uno la ranita vale vamos a dejar estas cartitas acá y comenzaremos a ver así cierre los ojos si es posible mi amor respira profundamente tres veces y pregúntale a esa persona si la puedes visualizar si es que tienes a alguien puedo confiar en ti me amas y si eres soltero que me espera en el amor vale comenzaremos puedes confiar en esa persona y qué es lo que viene en el amor vale vamos a ver híjole guau mira aquí hay una situación donde te digo los solteros por ahora es como que hay un camino tantito cerrado porque está esta carta así tan negativa para ti no es una negativa es una carta de protección para ti es una carta que te des cuenta que ahorita mismo estás pasando por un tema inconscientemente o conscientemente posiblemente vale para ti duro difícil de entender y también de soltar el soltero vale ahorita mismo está en los siguientes dos semanas tres semanas algunos también los siguientes 21 meses vale porque si te voy a dar un poquito más de espacio en una energía de conocer a gente de compartirse sexualmente también era más avanzada de salir vale ahorita entramos a las otras energías pero el soltero la soltera ahorita es mi amor como que date chance a no únicamente sanar que si no a respirar no puedes respirar suerte ese apego esa ganas de estar con alguien porque las ganas de estar con alguien si son buenas pero no es lo correcto porque tú necesitas a una persona en tu vida que te esté animando siempre que te esté compartiendo siempre sus cosas que te dé explicaciones vale es que tú tienes una manera de ver el amor diferente a una persona con la cual podrías estar o has estado hasta ahorita que llega una persona así pero más adelantito yo no pienso que va a ser en las siguientes tres semanas y para algunos ni en la siguiente 20 semanas pero va a llegar alguien si en conforme tú vayas cambiando tu situación tus sentimientos tus pensamientos tú tú interna energía vas a traer una persona vale pero amor sí pero con un poquito de retraso no pasa nada si tú estás con una persona a distancia pareja o lo que sea no aquí hay un desafío muy grande entre ustedes hay una una torre que se está creando hay una distancia que se está creando hay un disco una desconfianza que se está creando hay vibras negativas que se están creando o ya se crearon y están bloqueando el amor que se sienten hay amor sí un amor inteligente un amor fuerte un amor apasionar un amor a toda regla de dios pero ahorita está como que distanciado no es posible vivir ese amor porque hay mucha toxicidad hay muchos frenos hay una situación que se está estancando porque o ambos o uno de los dos no se sienten a gusto ya en esta relación o en este ambiente que están viviendo se van a a reconciliar si se va a solucionar la cosa si que requiere valor inteligencia que no te importe vale si hay que tener un diálogo que escuches a esa persona cuando se haga visible que esa persona te escuche a ti hay que superar una torre vale cual estáis viviendo y vayas a estar viviendo el tiempo que dure pero aquí va a haber una reconciliación si hay amor profundo se puede confiar en esa persona cuando se pase ese tiempo si puedes estar confiando en esta persona ahorita mismo sí pero no tanto porque está manipulado influenciado por su ego por personas por malestares por lo que sea hay un tiempo difícil pero no es que no se pueda superar confíen en ustedes confíen en el amor y aquí se va a dar una solución yo te digo lo más tardar en que te digo yo cuatro semanas vale hasta 14 semanas hasta también 14 días los que están en pareja intenten a platicar en los siguientes 14 horas para que no haya un veneno más grande todavía vale la letra a u g r k b x s y p y la j vale esto fue para opción número uno yo lo que estoy viendo es que todas las personas que eligieron opción número uno tienen ganas de amar tienen ganas de compartir tienen ganas de sentirse pues como que libre en una relación y también libre con una persona pero ahorita mismo hay circunstancias que se tienen que evaluar hay circunstancias que se tienen que reconstruir hay cosas que ahorita mismo no están fluyendo bien por muchos aspectos energéticos internos pero también por temas astrológicos también por temas del universo también por temas transformatorios que vienen de fuera vale opción número dos vámonos si tú eres soltero edad más avanzada o si tú tienes una persona especial lo que sea cierra los ojitos y vamos a preguntar vale para los solteros primero y después para los demás los solteros que le vienen en el amor a los solteritos mis amores que les viene en el amor mis amores a los solteros y después a los demás guau aquí te viene una pareja chingona aquí te viene un chico una chica un hombre una mujer un caballero una reina aquí vale una persona que digo vamos a por todas y wey es decir los solteros y luego vamos a los que están en relación de pareja los solteros te espera una persona pero que tiene los pies bien firme en la tierra una persona que puede ser de la energía de tauro vale no es necesariamente necesario pero si una persona que es obediente que trae magia que ya vivió su vida que ya sabe lo que quiere soltero solterita edad más avanzada puede ser también para edad más avanzada una persona que sea viuda vale lo que sea una persona que siente un espíritu libre una persona que ya no quiere estar condenada con nada y con nadie pero si ahora levámonos te quiere mostrar y te quiere dar amor vale si tú eres de una edad más joven vale entonces es como que date cuenta que el amor te quiere decir aprende de esa persona que te viene ahorita acuérdate que el amor tiene facetas diferentes acuérdate que las oportunidades se aprovechan en el momento vale el soltero va a estar viviendo un amor condicionado un amor equilibrado un amor que asusta y un amor que hace respirar un amor que trae tantos colores que ni te puedes imaginar vale hermosos los que tienen un alma gemela con contacto sin contacto esa personita que está en tu corazón mi amor esa personita que dices me parto de verdad en pedazos porque me beses es que yo no sé por qué no me escribes lo que sea si en tu corazón en tu alma hay una persona ya es importante vale que sepas que aquí hay una conexión por destino hay una separación por destino hay una descomunicación por destino vale y hay una reconciliación por destino puedes confiar en esa persona sí aunque no te lo demuestre quiere esa persona regresar contigo sí pero ahorita sabe que hay que esperar tantito porque o no tú o ni esa persona están en esa onda vale habrá aquí una separación definitivamente para algunos sí para otros no porque para algunos sí aleina porque los que ya están en una edad más avanzada no se van a atrever a separarse del todo se van a separar a lo mejor emocionalmente o se están separando emocionalmente o ya se separaron emocionalmente pero no físicamente por la condición por la familia por todo ese tema vale el amor es bellísimo opción número dos tienes la gran ventaja de que esta persona y tú a pesar de lo que me escribas en tus comentarios si tú quieres una lectura privada escríbeme en un ambiente tranquilito lo hacemos tú y yo vale pero si tú quieres que yo te dé un consejo una guía yo que sé tienes una pregunta vale puedes dejarlo tras cualquier vídeo mío y yo te voy a estar respondiente y gratuitamente vale nadie se va a quedar sin una respuesta mía a todas las personas los voy a estar comentando respondiendo a los que comentan vale ahorita tenemos aquí a una persona madura una persona libre a una persona justa tú o esa personita vale aquí va a haber confianza sí con disciplina aquí va a haber libertad pero con reglas aquí va a haber equilibrio pero siempre teniendo la vista abierta y enfocada en el otro es algo tan chistoso tan maravilloso que digo puedes estar en una onda muy diferente que esta persona vale pueden estar peleando como los gatos y los perros vale se pueden estar mis amores tirando del pelo se pueden estar híjole lo que quieras y lo que no pero en verdad hay una conexión maravillosísima muy muy fuerte y te digo yo merece la pena seguir confiando sí pero también dándose el espacio y libertad que se requiere ahorita mismo vale la letra n g l c w m q u g r k w bueno la v y la b vale wow te deseo un maravilloso un día maravillosa semana un tiempo maravilloso con este vídeo también y un tiempo maravilloso de descubrir que si te aman que tú amas que el amor viene con retrasos que el amor viene de maneras muy diferentes pero el amor llega vale te dejo un beso mi amor y ahí nos vemos bye